Rana, saue, brinuca, araña de lumica Rana, saue, brinca, araña de lumica Rana, saue, brinca, araña de lumica El hijo del galera viene tocando el timbal Rana, saue, brinca, araña de lumica Rana, saue, brinca, araña de lumica Rana, saue, brinca, araña de lumica Ay mira que sabroso, te va a poner a gozar Mambo, mambo, esta es la mambo, mambo Música Rana, saue, brinca, rana de lumica Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video